¿Qué pasa con mi caso de asilo si me caso con un ciudadano americano o un residente permanente? Hola, soy el abogado Nash Fayad, el jefe del bufete de Fayad Law, abogado de inmigración. Solicitar asilo en los Estados Unidos es un proceso muy largo. Puede tomar muchos años para recibir una entrevista con inmigración. A veces el solicitante de asilo conoce y se casa con un ciudadano americano o un residente permanente que puede solicitar una petición familiar para ellos que es mucho más rápido y seguro. Si tiene una situación similar, tres cosas muy importantes que debe saber. Uno, usted puede cambiar tu solicitud de asilo a una petición familiar si entró a los Estados Unidos legalmente. Si no, puede calificar para un perdón. Dos, y muy importante, tenía que entrar en un matrimonio de buena fe. Tres, es muy importante a demostrar o probar que usted no tenía la intención a pedir para un caso de asilo a la entrada a los Estados Unidos. Si usted no puede probar eso, tal vez tenía la posibilidad de pedir para un perdón. Los cambios de peticiones son muy complicados. Si usted tiene una petición similar, llámanos ya. La primera consulta es gratis. Fayadlah, te ayudamos a luchar tu sueño americano.